¿Qué es la anécdota? Yo estaba así como que ya va, lo predije o fue cosas del destino, no sé, y no sé, esto me llevó a pensar como que la fuerza de la mente de atracción como que funciona, ¿no? El librito del secreto me ha funcionado y bueno, a que no saben qué estoy pensando ahorita.